Cumplir 35 años de cantonización es la demostración tangible de este gran valor que tenemos los habitantes de este floreciente cantón al dinamizar nuestra economía. En esta fecha de emancipación política, saludo a la entrega, amor y esmero de los empresarios, deportistas, comerciantes, estudiantes, organizaciones sociales, artesanos, personas con discapacidad, campesinos, nacionalidades y amas de casa. Brindo con ustedes la celebración de este nuevo acontecimiento y la alegría de habitar en esta tierra bendita por Dios. Somos de origen humilde, ese es un valor que equilibra nuestro accionar. Por ello les invito a que unamos fuerzas y juntos digamos que viva Lago Agrio.